El centro viene hacia el área del Tigre, salió Daniel Baca por el área, cuidado Mosquera, barco gol, ¡GOL! 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 Pari todo, huella café aquí en Santa Cruz, Ruy al Pari, 1-10, Strongs 0, Mosquera lo hizo. Se va a adelantar Jasmani, señoras y señores, lo quiere igualar, 10 Strongs en el minuto, 23, ahora 24, Arauz bajo los tres palos del bandel de Ruy al Pari, se viene campo, le pegó, se fue el portero Arauz, le atacó Arauz, señoras y señores, se hizo grande y ahora viene Ruy al Pari con todo, y una falta que cometió John Jairo Mosquera, cometió una falta Mosquera, qué gran atacado de Arauz, se tiró al palo, izquierdo, pero qué importante es el arquero con buen tamaño, lo largo que es Arauz hizo que con la pierna derecha saque al medio donde iba la pelota, no sé si le pegó bien o mal, pero tenía destino a los reds la pierna derecha de Jorge Arauz, termina sacando la pelota, no se filiera para Campos también, no estaba jugando bien el partido aquí, tiro libre Mauricio, caso, gol, en posición fuera de juego, señoras y señores, el primer error que cometía el hombre del conjunto de Ruy al Pari, el portero, porque el centro que lanzó me está la banda derecha, la gente de 10 Strongs no midió el portero, fue abriéndose esa pelota, salía Jorge Arauz y no se decidía si iba a llegar a la pelota o no, y Placu le cabecea, le hace el globo perfecto, pero estaba adelantado Mauricio, era el empate del plantel Gualdinegro, se va a cumplir el tiempo, señoras y señores, dentro al área, buscando a Blackburn, se elevó el defensor, sacó de cabeza, la pelota se va a perder, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, y se desata la locura en el puñado de hinchas que tiene Ruy al Pari, aunque usted no lo crea de Ripley, se tira al piso de Rovira, se agradece al cielo, y al supremo seguramente John Cairo Mosquera, porque con su gol, Ruy al Pari es el único puntero del certamen en la set de la fecha, lo ha bajado el Tigre, señoras y señores, al segundo lugar, le ha quitado el invicto y se ha puesto en lo más alto del fútbol boliviano, histórico, histórico para Ruy al Pari, le ha ganado a 10 Strongs por un tanto contra cero aquí en Santa Cruz.